Una entrega más de Aroboy para Piscicorre desde Altera Motta con uno de los directivos que se ha mantenido por muchos años. Aquí está Loli. Y bueno, todos estamos, le damos las gracias a ustedes por siempre estar presentes en nuestro colegio y las actividades que se desarrollan aquí en la Liga Deportiva Altera Motta. Ahora vivo, yo y el gobierno está poniendo luz a nuestro pleno para que puedan desarrollarse más y practiquen de noche y de noche. ¿Cómo va funcionando lo que es la instalación de los postes de la luz y los proyectos de la luz? Ya están los postes de todo. Estamos esperando ahora los alambres, las luces que están, la inteligencia de la gente del norte. Para que ya por fin, yo creo que en un mes, ya este play esté alumbrado completamente. Acerca de la condición de los básquetos que están medio deteriorados. Yo veo lo que es la valla de los laterales y una puerta trasera que hace falta. Vamos a trabajar con Dios delante sobre eso. Primero vamos a lograr la luz. Después vamos a hacer una reunión con los políticos, con el cítico, quien sea, para que nos condicionen más este terreno. Porque este terreno tiene que estar bien arreglado para que los niños se desarrollen más en su práctica y puedan sentarse y puedan correr un rol y bien con sus cuadros. Y todo bien lo que necesita la liga, que el gobierno lo ayude. ¿Y la asociación de padres, cómo va funcionando esa asociación? Mi padre está trabajando bien hasta ahora.